Hay varias formas de pensar el Estado, para mí una de las mejores formas de pensarlo es justamente sentirse como servidor repúblico. Nosotros, en nuestra función estatal, estamos al servicio del cooperativismo, del mutualismo, al servicio de la sociedad civil. Por eso también es tan importante que hayamos fortalecido la figura de la directora federal, en ese caso de Vicky Lorenzo, y se da la no casualidad que es de Santiago, y la compañera, justamente, es, por definición, además de tener una gran capacidad de trabajo y de conocimiento del sector, es una federalista, digamos, de cuna. Entonces, para nosotros es muy importante, porque nosotros, en principio, no usamos la idea de bajar el territorio, de hacer todo eso, porque, en general, nosotros consideramos que el INAE está en cada uno de los territorios. Entonces, nosotros estamos acá. Simplemente, uno no puede estar en todos lados al mismo tiempo, entonces vamos circulando. Pero el INAE está en cada provincia. Y la forma de estar en cada provincia es con los órganos locales y con las delegaciones provinciales. Yo también quiero felicitar a nuestro nuevo delegado provincial en su labor. Es muy importante tener jóvenes que, aparte, van aprendiendo. Ustedes saben lo importante que es sumar cuadros, que aprendan, conozcan y se enamoren del sector. En general, funciona. Cuando empiezan a conocer el sector, todos se enamoren y caminan trabajando el resto de su vida en el sector. Bueno, te aviso por las dudas, porque esto es una pesada. Eso es simplemente para transmitirle un espíritu. Ahora, cuando les decía que esto es la primera visita, pero no la última, tiene que ver con la necesidad de que nosotros tengamos proyectos provincia por provincia. Inclusive, les diría región por región. ¿Por qué nosotros consideramos que el sendero que tenemos que emprender desde la economía social es un sendero que requiere por lo menos tres dimensiones fuertes? El primero consiste en reorganizar el trabajo. La compañera de la CNCT o el compañero de la cooperativa de manisterio lo decían. Hay una necesidad de no solamente revalorizar las cooperativas de trabajo, pero además de revalorizar el trabajo de las cooperativas de trabajo. Son las dos cosas. 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 Son las dos cosas.